El Real Madrid acabó ganando en San Mames por primera vez en su historia desde que el conjunto bilbaíno se trasladase a su nueva casa y lo hizo anotando esta primera diana de Icarim Benzema en el minuto 19 tras un error de bulto del Athletic Club de Bilbao con ese saque de portería de Borca y el regalo de Miquel San José. El conjunto de Ernesto Valverde que intentó empatar en una primera parte bastante discreta del conjunto de los Leones ya en la segunda parte fue mejor el conjunto vasco a pesar de que el Real Madrid como a lo largo de todo el partido tuvo grandes ocasiones para que la cuenta goleadora de los de Rafa Benítez fuese más abultada. Ahí vemos en esta jugada donde Aymeric Laporte sale al ataque el central del Athletic que juega con su saeta y el servicio lo aprovechaba Sabin Merino para hacer el empate aún en el marcador para alegría de San Mames y de Ernesto Valverde era el minuto 68 de partido. Eso sí, tan solo dos minutos después golpe de autoridad del Real Madrid que conseguía de nuevo ponerse por delante en el marcador repetida de cara a gol Karim Benzema aprovechando esa asistencia de Isco Alarcón. Jarro de agua fría para el Athletic que veía como en la recta final del partido era Keylor Navas el que le separaba de lograr el tanto del empate. Con esa intervención el costarricense evitaba que el cabezazo de Ari Zaduriz acabase dentro de la portería y supusese el empate. Al final ganó el Madrid que ya es líder de la liga BBVA.